Esta mañana el mundo de la moda amaneció con la triste noticia de la muerte del del diseñador de Chanel y Fendi, Karl Lagerfeld, quien falleció a los 85 años de edad en París. Soltero y sin hijos pareciera que uno de los iconos de la moda no tendría a quien heredar su fortuna, sin embargo, hoy te revelamos quién será uno de los que se quedará con la fortuna del alemán. Su nombre es Speth, la mascota por excelencia de Lagerfeld, una gatita de raza birmana, pelo blanco y grandes ojos azules. El amor por su fiel compañera era tanta, que el legendario modisto declaró en alguna entrevista que ella sería una de las herederas de su fortuna. La gatita era toda una celebridad hasta el punto de tener su propia cuenta de Instagram y su propio libro nombrado. Speth, la vida privada de una gata de la moda de altos vuelos. En las fotografías de su perfil se la puede ver viajando en aviones privados, recibiendo mimos de su amo o en brazos de modelos como... Además, el... interés por la felina es tal, que al año puede ingresar más de 2 millones y medio de euros en... conceptos publicitarios. En una entrevista para la cadena CNBC, Carl confesó que jamás se imaginó tener un amor tan grande... por un animal como ese. Nunca pensé que podría enamorarme de un animal como este. Speth era de un amigo... Baptiste Aviconi que me pidió que cuidara de ella mientras él se encontraba de viaje. Pero cuando regresó, le dije... Lo siento. Speth es mía y se convirtió en la gata más famosa y rica del mundo la mascota del diseñador. También es conocida por odiar el perfume Chanel y disponer de personas que lo atienden y lo cuidan 24 horas... al día, además de una asistente que maneja su cuenta de Instagram. Se lava los ojos 5 veces al día. Se cepilla el pelo, no quiere estar sola, ni cuando duerme. Es un trabajo a tiempo completo. Cabe destacar que... La gata cumplió 7 años el pasado 15 de agosto. La gata cumplió 7 años el pasado 15 de agosto.